Ecopetrol lanza la convocatoria para el programa de becas bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez ofreciendo 100 becas a destacados bachilleres de colegios públicos rurales y urbanos. La primera vez que damos un número tan grande de becas, este año tenemos 100 becas y la posibilidad de tener acceso a la educación superior, de tener ese apoyo y de poder estudiar en las mejores universidades del país y en cualquier programa académico que puedan acceder las personas y los jóvenes estudiantes de zonas rurales y urbanas del país. Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de marzo de este año para quienes obtuvieron buen desempeño en las Puebla Saber 2 de 2023. Deben inscribirse en la página de Ecopetrol donde está el programa, deben presentar adicionalmente un escrito de 500 palabras donde argumenten por qué deben ser ellos los beneficiarios de esa beca. Arrancamos el 23 de enero en la apertura y cierra el 6 de marzo, entonces estamos en plena convocatoria, pueden acceder a las páginas y pueden inscribirse. La empresa cubre el 100% de los estudios superiores en instituciones acreditadas y proporciona el auxilio semestral para transporte y alojamiento. Tenemos una oportunidad única para los jóvenes, que la aprovechemos, que estamos a tiempo, que las convocatorias estarán abiertas hasta el 6 de marzo como lo mencionabas y que todos, digamos, tienen la oportunidad de participar si cumplen con los requisitos, entonces los invitamos a que se sumen y a que sean parte de este importante programa. Los resultados se anunciarán a mediados de marzo próximo consolidando 38 años de compromiso de Ecopetrol con la educación y la igualdad de oportunidades, ha dicho la empresa.